En una tarde A la orilla del mío, a la orilla del mío Dándole una miradita, dándole una miradita Vine una, dos, tres veces, vine una, dos, tres veces Para ver si la encontraba, para ver si la encontraba Pero el destino lo quiso, pero el destino lo quiso Que pirámide enamorada, que pirámide enamorada Tal vez tú ya no recuerdes, tal vez tú ya no recuerdes Que yo vivo ahora primero, que yo vivo ahora primero Que te beso en la boca, que te beso en la boca Por eso hoy quiero cantar, por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción, aquella nuestra canción Como un recuerdo de amor, como un recuerdo de amor Que te beso en la boca, que te beso en la boca Al mirarla yo se sigue en la boca Entre dos lados, amor, a través de su mirada Al mirarla yo se sigue en la boca Entre dos lados, amor, a través de su mirada Entre dos lados, amor, a través de su mirada Entre dos lados, amor, a través de su mirada A la orilla del pío, a la orilla del pío, dándole una miradita, dándole una miradita Vine una, dos, tres veces, vine una, dos, tres veces para ver si la encontraba, para ver si la encontraba Pero el destino lo quiso, pero el destino lo quiso, que pirámide enamorada, que pirámide enamorada Tal vez tú ya no recuerdes, tal vez tú ya no recuerdes, que yo vivo ahora primero, que yo vivo ahora primero Por eso hoy quiero cantar, por eso hoy quiero cantar, aquella nuestra canción, aquella nuestra canción Como un recuerdo de amor, como un recuerdo de amor, que tiene mi corazón, que tiene mi corazón Al mirarla yo se pide, mi hija de enamorada, entre dos lados amor, a través de su mirada Al mirarla yo se pide, mi hija de enamorada, entre dos lados amor, a través de su mirada Música 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 Música